van a llorar mamá ya están llorando hoy ya no es por el novio sino por el humo ni por la cebolla hoy es por el humo así me pasa a veces no arde la leña porque están mojados porque están verdes así me pasa y hasta el humo encima de uno ay pero que va a hacer hoy como uno de mujeres así en la vida tiene que luchar y a uno de hombres también le va duro en el campo hay igual, igual también y se muera el gran sol también gran sol y así dice que donde está su trabajo dice mamá pero miérame es mi sombra hay donde estarnos sembrando caña mira como vengo, vengo todo quemado ay no mijole porque hay lugar que sin verdad no hay nada no hay sombra ¿Pieden los cañales? si yo con R siempre así dice él pero le digo yo y si no es así no viene el dinero hay los guantes meneando ahí los dedos baila por esa baila por esa lo baila lo baila que baila y le baila ya 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 igual ustedes sienten que se van a cortar cuando tienen machete no no hoy vamos a ver muchachas hoy les toca chapia a las mujeres ve ve que es loco porque nosotros ya estamos corteando hoy les toca a ustedes hacer ese trabajo hacer un trabajo, vamos a ir a buscar un trabajo de chapia pero el trabajo de hombre es más duro que el de una mujer ah no no mira pues si puede ser más duro pero la mujer en el hogar nunca deja de ser oficio es todo el día llega uno y sigan haciendo uno de hombre tiene que dar cena y dar desayuno almuerzo o sea es todo el día es la primera que se levanta y la última que se duerme es sí es cierto lo mejor todos los días cuando tengo un marido lo mejor es dar caldo 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 de que? de jetta asi asi no se hace cena va enojado no lo hace uno no ni almuerzo ni cena te encanto es la de jetta por eso yo dicen la morena no tengo marido dicen jajaja ya mero y que no tenga caldo de jetta si quiere Chata, luego terminaron el baño en masa. Aquí somos Terrenator. 4x4 turbomotores. No se hayan lavado la mano porque... Están calientes. ¿Y hace mal? ¿Eso hace mal va usted? Sí. Igual cuando uno plancha, uno se tiene que mojar las manos. Después parece uno de otro. En esta vida todo hace mal. Pero hoy ya se moja. ¿Qué hace? ¿Qué ha gustado? Mojes. Gracias a Dios. Es mental, dijo usted. Vinieron usted a leer a mí un ratito. Si usted dice que le hacen mal, le hacen mal. A veces uno en la casa se siente uno triste, a ver, enfermo, a ver. ¿Qué es loco? Viendo uno la familia. No hay verdad porque ahorita acaba de venir. Y solito uno se siente triste. Yo me levanté y decía yo, Dios mío, y van a venir. Y miren lo que Dios hace, porque yo todavía le dije a mí, apúrense. Voy a hacer un poco aquí adentro, porque no sabemos, van a venir personas a visitar sus papás y nosotros todos estirados. Todos, todos estirados. Y gracias a Dios me puse más de las 5 de la mañana, metí en la cama y puse ahí a arreglarse. Y gracias a Dios me vine a hierar un poco. Limpio, dígese. Está bien limpio y bien haciado. Sí, porque puedes hacer el oficio, ¿verdad? Porque a veces hay trastes así, porque así como la cena, pues, es el naro, hay que dar trastes. Y todo ahí en la mesa, así, y todo eso hay que recoger y lavar. Sí, barrer y todo. Sí. ¿Usted está hecha agua ahora? Yo hecha agua, porque mira que están unos chuchitos, porque hay que tener chuchos, porque... Cuida. ...para que miren la noche. Entonces ellos de noche a veces quedan ahí, se ponen a arreglar todos donde ellos, y yo les tiro agua. Son bravos. Bravos. Sí, como nosotros entramos, dos se me caen viendo ahí, entro o no entro. A veces es bonito tener perros, y a veces da un poquito de miedo, porque uno cuando va a visitar, le pueden ir a morder. Sí, usted ayer venía unos patocitos de la vecina, venía corriendo una patocita, cuando yo vi que se fueron los tres chuchos. Faya que yo los puedo atajar a esos chuchos, porque no me muerden en la neta. ¡Ay! Todavía viene a jugar conmigo. ¡Ja, ja, ja! Mira, la que mima ahí, luchando con su madre. La que mima, está echándole aire. Me interesa que las otras. ¡Ja, ja, ja! Ella, hoy sí ya. Hoy sí. Sigan pues. ¿Ya se terminó, creo? Ya. ¿Ya se le volteó las tortillas? ¿No iba a hacer más más a usted? ¿Ah? ¿No iba a hacer más? ¿Aprovechando? ¡Masa hay, pero para el almuerzo! ¡Ajá, de una vez! ¡Ah, de una vez, de una vez! ¡Ja, ja, ja! No. O sea, a los tres tiempos va. Solo dos tiempos, porque voy a la iglesia. ¡Ah! Solo dos tiempos. O sea, desayuno y almuerzo. Ahí ya para la cena, ya, ya no puedo, porque ya tengo que estar listo en la iglesia. Pues la verdad. Ahora me va a publicar, porque tengo que estar ahí, cuidando a los pobres, ¿verdad? Sí. Tal vez ahí tiene mis mis hijos, se quedan cuidando siempre. Yo voy a estar a la iglesia, porque también no voy a dejar. De la iglesia. Ah, ir a la iglesia. Tengo que estar también, porque la oración vale mucho también. Sí, tengo que estar a la iglesia. La verdad que... Me siento un poco triste. Me va a costar. Sí, cuesta usted. Pero hay que tener fe y orar también por ella también. Pero esa es su mujer, la que inyecta, la señora? No, la otra. Ah, la otra. Yo tengo tres mujeres, pero ella como tiene su trabajo. Ella tiene trabajo y ella está en su trabajo. Entonces por favor le pedimos que venga a inyectar a mi esposa. Ah, yo pensé que ella es la que inyectaba. Ella no lo puedo. Ella es esposa de su primer hijo? No. De cual? Este. Es la primer hijo y la primer nuera. Ella es la primer nuera. Ahí está la segunda y ahí está la tercera. Pero la tercera y la segunda no me quieren enseñarles. Ah, aquí están. No, no están. Casi no vienen. Casi no vienen. Como les digo, la otra se tiró a tortear así con la gente porque quiere trabajar. Y la otra está vendiendo así como ellos. Mi hermano es panería. Ahí está. Ahí está con mi hermano trabajando. Y así que no pueden estar conmigo. No, mi hermano. No llamo chicha. Igual yo trabajo, pero habiendo la situación de mi hijo, pues. Este. A eso estaba pensando. Yo viniendo y dije, dios mío. He dejado. Me he abandonado. Porque yo vengo. Ajá. Y he abandonado mi negocio. Dije yo, qué voy a hacer. Y yo dije, solo un ratito voy a estar aquí y luego voy a vender. O hacer viajes. Yo me dedico a hacer viajes también. ¿Viajes de qué? ¿Con la moto? En la moto. ¿Mototaxi? Sí. Jajaja. Jajaja. Me han llamado bastante gente, pero como lamentablemente lo que sucedió mi esposo. Mi esposo dijo. Jajaja. Jajaja. Y mi suegro fue. Entonces, este. Los nervios. Comprende. Me da lástima y me preocupo pues de ver la situación de él. Y como mi esposo está así con él. Entonces dije, voy a ver qué van a hacer. Si se lo van a llevar hoy a investigar de los riñones o no. Y ahí luego voy a ir un ratito a vender o a hacer. ¿Usted qué vende? Yo vendo ropa. Ah, ropita. Vende. Oye. ¿Qué no? No. No. Ellos. Pues sí. Ahorita que ya terminamos. Estaban estos días. He venido aquí a ver cómo está. Por permiso. No mire pues que el mero día que fue el accidente. Este. Yo le dije a mi suegro que me hiciera un gran favor de ver a Joel. Mi nene el más grande. Este. Y a mí me tocaba cita con el pequeño. Entonces le dije yo que me lo viera y que le diera comida, que lo cambiara y que lo viniera a la escuela. Mire que todo eso ya lo vi a él. Por eso yo a veces yo me siento triste de verlo así a como estaba. Porque él cualquier favor ahí está. Él nunca se niega y nunca se mete la vida de uno. Y eso es lo que a mí me duele pues porque yo digo entre mí, ¿por qué a él? ¿Por qué está sufriendo? Y en lo que él... Como han... Hay muchas personas que se meten entre las parejas, ¿verdad? Ajá. Pero mi suegro no. Él no. Bien alejado. Sí. Y antes del accidente él este no padecía de la opción. Pues en eso estaban. En eso este ya habían ido con un doctor. Y supuestamente que le dijeron que le hicieran los exámenes. Pero en eso que le iban a dar los resultados. Pero no sabía nadie que lo que le iba a caer esa enfermedad después. Pero sí en el tratamiento. Sí. Pero... Lamentablemente así sucedió. ¿Ya vio? No aguantan. No aguantan. Es que ustedes o que tienen callos? ¿Ponen la mano? Callos. Don callos. Por eso ustedes no van a sentir nada el tratamiento. Yo creo que ellos tienen también. Bueno. ¿Usted cómo se llama, hijo? Irma. A mí me conocen así varias personas porque... Yo fui la primera que trabajé con mi amigo González. Ah. ¿En su canal? ¿En el canal ya trabajó usted? Sí. Por eso se expresa bien. Ah. Por eso es que ella platica aquí, hermano. No, no. No le da penita. Pero sí estaban nada los nervios ahí. Sí. Es que ya tiene tiempo los planos que dejó de trabajar. Sí. Yo dejé de grabar porque... Ahora pues la gente solo quiere chisme. Uno de los canales grandes es eso de chisme. Ahora ustedes solo se tratan de así de... ¿De ayuda? Ajá. Ayuda y chisme también. Sí, también. Un poco de todo. Este es de ayuda. Ah, de ayuda. Ajá. No, pues sí he visto que hay canales especiales así de... de ayuda. Y de chisme. Y de chisme. Y de chisme. Y entonces por eso yo dejé de grabar también. Y más el teléfono que a veces no ayuda. Si puede. Sí, nos ayuda. Sí. Hay que tener buen teléfono. Sí. Para que tenga buena cámara. Sí. Porque si uno grabe cualquier teléfono se ve borrón. Borrón. Sí. Bueno, pues las chicas aquí ya... Ya terminamos. Ya terminaron de tortilla. Ahí está Morena. Ahí está Dayana. ¿Cansaditas? ¿Ah? ¿Cansaditas? ¿No? Solo calor. ¿No se quemaron los vellos? Sí, 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 sí. No. Ah, bien, mira. ¡Dambiolite! ¿Cómo se viene a Chabuscados? Ya, Dayana bien velluda. ¿Y usted? Yo no. ¿Usted no tiene? No tengo. Bueno, pero amigos, aquí vamos a ver este videíto. Espero que les haya gustado. Mira a las chicas ahí como tortean. Con fijación. Y nos vamos allá en la próxima. Adiós. 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 Adiós.